Muy buenas a todos amigos, nos encontramos en un nuevo video para el canal HablaDanky Y esta vez nos encontramos con un video bastante especial otra vez Porque había hecho ya un video sobre Jayden Pero luego no había dicho todo lo bueno que es Jayden Y esta vez vamos a hablar sobre más cosas de Jayden Ya que, bueno, ahora si tengo un poco más de datos Y ya lo estoy ocupando de otra manera, ¿no? Así que ahora si vamos a hablar sobre Jayden Y que tal Jayden, como va Jayden Que tal es Jayden para, bueno, para en si todas las cosas Jayden es un personaje básico que vamos a obtener de manera rápida Posiblemente sea de los primeros héroes que vamos a desbloquear Y bueno, la verdad es que a pesar de que es un héroe free to play Es muy, muy buen héroe, la verdad tiene muy buen daño Tiene muy buenos debuffs Y al final es muy buen héroe para la arena de la perdición O para cazar zombies Así que vamos a hablar primero de cómo se obtiene Que yo sepa, se obtiene en un registro diario Lo que viene a ser al principio del juego Así era al menos cuando yo lo desbloqueé Y luego la manera de subirlo Porque a Jayden, como saben, no se le puede poner fragmentos genéricos La manera de subir a Jayden es venir a campaña Aventura el Virus Z Y completar estas misiones nos va a dar estos diamantes Punto de recuerdo se le dice Y aquí vamos a poder comprar todos los días tres fragmentos de Jayden Y la verdad es bastante importante que estemos comprando esos fragmentos Todos los días porque así pues vamos a poder subir a Jayden Esa es la forma de subirlo Y obviamente en el modo campaña Pues como se llama Nos van adaptando recompensas de Jayden cada cinco niveles Así que es tan importante estar subiendo en ese modo Y ahora sí, vamos a hablar sobre Jayden en sí Primero vamos a hablar de sus habilidades La primera habilidad obviamente al cinco Y hay dos maneras antes de entrar Hay dos maneras de ver a Jayden De utilizar a Jayden Yo te recomendaría que de la primera manera que te voy a decir Lo ocupes durante el primer mes y medio A Jayden de esta manera Que es la siguiente Ocuparlo como cazador de zombies Si, a esto me refiero con cazador de zombies ¿A qué me refiero? Me refiero a subirlo de esta manera Irse hasta esta parte Fulear todo esto Porque esta es la rama básica para cazador de zombies Y luego llegar hasta esta parte de acá Tenerlo un poquito así Esta igual es buena Y tenerlo de esta manera Incluso poder llegar hasta acá Así tenerlo para cazador de zombies Porque al final Jayden es cazador de zombies Y tiene muy buenas habilidades para matar a zombies Y la verdad pudieras Obviamente la primera habilidad al cinco Y ocuparlo con aumento de daño a zombies Este que viene bastante, bastante bien ¿Por qué te diría que lo ocupes el primer mes y medio A Jayden de cazador de zombies? Porque va a ser tú el cazador de zombies de excelencia Va a servir para hacer colmenas Para hacer conciencias colectivas Para hacer enjambres Mejor dicho Perdón con el nombre Me chipo para matar zombies Para hacer absolutamente todo lo que viene a ser con zombies Porque la verdad es que es un muy buen héroe para eso Hace muchísimo daño Y tiene todavía más daño a los zombies Es excelente La verdad nada que decirle Este héroe es muy bueno para cazar zombies Así que Y tener un héroe legendario Bueno Que pegue hartísimo Los primeros meses y medio Excelente Y luego de que pase ese tiempo Ya puedes estar pensando en cambiar de rol a Jayden ¿A qué me refiero con cambiar de rol? Pues ya subirlo de otra manera Como de esta manera en la que tengo aquí yo La verdad Este es tener la manera correcta Me van a disculpar Esta no es la manera correcta en la que lo tengo subido yo Esta manera está un poco incorrecta Esta parte no sería subirla Sería subir estas cuatro líneas de acá Subir estas cuatro líneas Rey de la guerra Punto de quiebra Invencibilidad Y sangre caliente Hasta ahí Esta parte ya no subirla Esta parte no es interesante la verdad Y mucho menos esta de acá Ya no son interesantes Son nuestras cuatro primeras Y luego pudiera subir a la parte del líder Llegar a subir Voluntad furiosa Porque nos va a dar furia Defensa firme Porque nos va a dar defensa del escuadrón Capacidad del escuadrón Carisma Nos va a dar mayor capacidad de agrupación Pero bueno Este sería para hacer colmenas Para tumbar puentes Para tumbar asentamientos Que viene bien la verdad Este no está tan bien la verdad No es tan interesante Y este ataque conjunto Si o si Creo que se puede llegar hasta aquí Con todos los talentos Sin tener que meterle a estos dos Por ejemplo Porque estos dos la verdad No me convencen para nada Este ni este Y llegar hasta aquí sería lo bueno Porque al liderar tres o más tipos de tropas El ataque del escuadrón va a aumentar En más cantidad Así que a eso me refiero Con enfocar a Jaiden De otra manera Ya que se te pasó el un mes Que ya lo tenías a Jaiden Pues porque hasta eso Ya vas a tener Otros héroes Como por ser Pardon Walk Vas a tener a Akemi Vas a tener Tal vez a Lee Un poco subido Para matar zombies Y Jaiden Ya no lo vas a ocupar Para matar zombies Ahora lo vas a ocupar Para arena Para PvP Para todas esas cositas Porque al final Jaiden es muy bueno Para eso Así que ya saben Subir estas cuatro partes De acá Que son muy muy buenas No subir esto Por favor No subirlo Como yo lo tengo acá subido No No suban esta de acá No lo recomiendo para nada Y subir Esta 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 Y esta Si Yo creo que alcanza hasta acá Así de esta manera Va a ser muy muy bueno La verdad Va a ser muy muy bueno Va a ser mucho daño Jaiden es un héroe Que hace demasiado Demasiado daño Tiene ocho mil de daño Para ser un héroe Free to play La verdad que lo van a subir Tranquilamente Despacito Pero lo van a subir La verdad es que viene Muy muy bien este héroe Va a ser para arena Yo lo ocupo de hecho En la arena Lo ocupo A ver Déjenme verlo acá Lo tengo aquí En Una buena marcha Jaiden con Park Hacen mucho debut De defensa Y la verdad Me sirve bastante en arena Hace lo que tiene que hacer La verdad es que funciona Excelente Obviamente lo tengo yo Nivel 40 Si lo tuviera más nivel Sería muchísimo mejor Pero no he decidido Subirlo más Y porque lo estoy subiendo Simplemente con lo que Mato zombies todavía Así que Esas son las dos maneras De poder estar con Jaiden La verdad Al principio Ya saben Un mes de juego Ocuparlo solo para matar zombies Con talentos para matar zombies Y cuando ya pasó ese mes Y ya van teniendo otros héroes Como Lee Como Lee Como Akemi Como Pardon Walk Como Russell Cuando ya tienes esos héroes Que te sirven para matar zombies Pues ya te olvidas un poquito De ellos Y te Ya lo ocupas a ellos más Y te olvidas de Jaiden Para matar zombies Y ya lo cambias Sus talentos Para pelear en la arena De esta manera Menos esta parte Como ya les dije Y subir todas estas partes De aquí Hasta este lado La verdad Así de esta manera Vamos a estar sacando Un muy buen provecho A Jaiden La verdad Es un héroe muy muy bueno Miren nada más 8000 de daño Y tiene que ir de primario Si o si Porque si lo ponemos De secundario Pierde la mitad Del daño que hace Como primario Va a 8000 de daño directo Como secundario Hace 4000 Así que debería ir de primario Siempre Y luego tiene Reducción de defensa O sea Excelente Te hace mucho daño Y todavía te deje bufea Muy bueno Su segunda habilidad Es daño para zombies Y un factor de curación Bueno Un poco interesante Esta es muy buena También al usar Un ataque básico Hay un 20% Probabilidad De reducir el daño De habilidad Hasta en un 25% Excelente también Esto nos Si tenemos suerte Pues no va a ser Que duremos un poco más En el campo de batalla Y bueno Esta última Que es muy bueno Que aumenta el ataque Y la defensa Es un 12% Al máximo Excelente también La verdad Tener más defensa Y también ataque Pues viene Nada No viene nada Nada mal Y bueno Su despertar Hace que llegamos 9600 de daño Incluso más daño Y reduce Y reduce la defensa Y reduce la defensa Ya no en un 25% Ahora lo reduce En un 30% Que bueno Se desgradece Que haya más Debuff Debuff y Debuff Así que la verdad Es que Jaden Es un pedazo de héroe Que todos lo vamos a subir Todos lo vamos a poder tener Es el R más free to play Que existe No existe R más free to play Que él Ya que todos los días Vamos a poder estar Obteniendo tres fragmentos Diarios de él Obviamente Considerando que Ya tenemos un poco avanzada La campaña Si no tenemos Tanto avanzada La campaña Pues no poder obtener Todos los días Sus tres fragmentos Legendarios Que bueno Va a tardar su tiempo Para lograr Desbloquear a Jaden Pero tarde o temprano Lo vamos a hacer Y nos va a servir De todo la verdad Así que esto sería Todo por el video De amigos La verdad Este Un excelente Héroe Jaden Nos va a servir Para todos Nos sería para zombies Para pelear Para la arena En la perdición Excelente Nada que decirle Un héroe muy bueno Free to play Muy bueno Muy bueno Así que amigos Sin nada más que decirle Se despide Su creador de contenido De confianza Tanque Y nos vemos En otro video Si tenéis alguna duda No dudes en dejarla En los comentarios Si queréis Apoyar de alguna manera Ahora hay algunas Cosas que puedes Chequear por ahí Que he puesto en el canal Y si quieres También recomendar Algún video Por favor Dejarlo en los comentarios Que me estoy quedando Sin ideas Así que por favor Déjame tu idea Para un video Tranquilamente ahí Y yo lo estaré tomando Muy en cuenta Ahora sí amigos Nos vemos Adiós 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 Adiós